¡Suscríbete! Más, buscaban Extremes y ya por fin está aquí en Global. Cuéntanos, Frankie, ¿qué opinas del evento primero? ¿Qué equipo te llevaste? Pues mira, yo me llevé un equipo Goku's Family, ¿no? Porque pues obviamente era el... Neta, güey, yo lo hice con Vegeta's Family. ¡Chin! Mi equipo que venía... Pero puse puro Goku, güey. El líder era Strength, güey. Pero puse puro Goku, güey. Ah, bueno, algo es algo, güey. Mira, mi equipo así exacto fue, así como lo pueden ver ahorita, unos de ellos. Mi líder, obviamente, Goku LR. ¿No? Y me llevé al Gohan Super Saiyan 2. Ok. El que tiene Extremes y Awakened. Justamente me llevé al Goku Super Saiyan Dios. Ok. El Strength, porque lo tengo Rainbow. Sí. ¿No? Me llevé a Gohan Niño Super Saiyan... No, Gohan Niño Strength, igual. Ajá. También de Extremes y Awakened, de Planet Namek. Sí. Me llevé a Gohan, adolescente. Ultimate Gohan. Ajá. Strength, igual, porque lo tengo Rainbow. Y... Jajajaja. Todos lo tienen... Todos están Rainbow, güey. Menos el pendejo de Goku. Ok. Y este... Y el Goten... El... De Family Kamehameha. La bendición... La bendición de Family Kamehameha. Ok. Ok. Este... La bendi. Jajajaja. Ok. Me parece bien. Pues yo, en mi caso, que igual y no lo pueden ver en la pantalla, porque pues no. Es que... Pues porque no lo grabé, güey. Ah. Ok. Pues te dije que no lo iba a grabar. Si te estoy diciendo que te vas a dar, te vas a... ¿Ah, sí? Me dijiste que no lo ibas a grabar. Sí. Ah, carajo. Este... Bien. Bueno. Entonces, básicamente, muchachos. Eh... Yo me llevé Goku LR. Me llevé Goku y Gohan de Tech. ¿No? Me llevé el Gohan Super Saiyan 2 de Spring. El Ultimate Gohan. Uh-huh. Eh... Y tres Intels, ¿no? Por ahí. Por ahí. Sí, obvio. Este... Sí, típico. Me llevé mi Goku de Mil Días. Y me llevé... A Goten de Extremes Awakened. Del de Family Hamehameha. Justo. La verdad, muy fácil con el de Mil Días. Si no lo han sacado, sáquenlo. Lo único que tienen que hacer es meterse Mil Días seguidos. Bueno, no seguidos, pero Mil Días en total. Tres años, güey. No es nada, güey. O sea... No mames. Ya, por fin puedo presumir esa puta carta, güey. Pero, este... Me faltan dos meses. Dos mesesitos y ya sacó a ese cabrón. Correcto. Para no usarlo, ¿no? Pero... Pues yo sí lo usé, al parecer. O sea, yo pensé lo mismo, pero sí lo usé al final de cuentas. Este... Pero bueno. La verdad, el evento está muy fácil. O sea, solo es una cuestión de paciencia. Que peguen con pura strength. Que tenga de Gotus Family. Deberían poderlo pasar. Incluso con Super Strength deberían de poderlo pasar. Este... Pueden agarrar Super Strength y de ahí varios que sean Gotus Family. Correcto. Se pueden llevar a Gotus Super Saiyan 4 de Strength. Que es líder de Strength. O no. Y... Y es parte de Gotus Family, güey. Y este... ¿Qué opinan de mis nuevos lentes, chicos? Están cuadrados. ¿No? Están bien padres. Están super padres. Sí, sí, sí. Ya es... Ahora de qué edad lo ven, muchachos. Después de sus lentes. Ya parece un señor. No mames, güey. Sí, claro que sí, güey. Todavía es más joven antes, güey. Sí, con los lentes chiquitos. Sí. Están bien bien. La neta es que los agarré porque son de un estilo muy parecido a los lentes que seca Iron Man en Infinity War. A los que les regala a Tom Holland. Bueno, a Peter Parker. ¿No? ¿No las viste? ¿No te acuerdas? No. No. ¿Puedo poner una imagen ahora? No. De los lentes. Y ya. Vas a poner unos Oakley, güey. Seguro. No, güey. Haz un Photoshop así. No. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Así está legal. Ya. Ay, no. Pero bueno. Este... Muchachos, este... Sufra. Tu comentario me quiere decir... El Goku Black, ya que le hacen el awayking con todas las medallas y demás. Se vuelve líder de físico. Key más 3. HP ataque y defensa 120. Y después, su superataque causa daño inmenso y baja ataque y defensa. Correcto. Después de eso, su pasivo es a todos los que son extreme. Le das a Key más 3. Ataque y defensa 15% por esfera obtenida. Key más 1 con cada ataque recibido a tope 5. Y cambia de esferas randomly, o sea, se hace al azar, por esferas rainbow. Y aparte de todo, ataque y defensa más 5% por cada esfera obtenida si es que hay un enemigo que sea de la familia Goku. Correcto. Entonces, después de toda esta biblia, muchachos, que ya así son los pasivos ahora en Dokkan. Antes era, güey, ataque más 8000, güey, ya chinga tu madre. No vas a tener más, güey. O sea, ahora me parece que es una letanía. Pero, básicamente, muchachos, lo que es esta unidad es un poquito support. Es un poquito que, o sea, para aquí particularmente. Pero también para ayudarles a unidades como Goku Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan 4. También como líder sirve mucho, obviamente, para Clash, ¿no? O para el Super Battle Road, para los que no lo hayan pasado. Y, y agarró a un rempieza. No. Y este, y particularmente su daño, y lo padre creo que de Japón lo diferente, fue el pasivo de 15% ataque y defensa. Para él. Entonces, el hecho de que sea una unidad que eventualmente sí esté pegando mamón. Eso hace un parote. Tanto, incluso para el Punch Machine. Que nadie ha podido pasar, güey. Después de 77 millones. No, perdón. De antes. De 30 millones. Este. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Nadie pasa de ahí. No. Nadie, nadie. Absolutamente nadie va a pasar de ahí nunca, muchachos. Este. Por algo Dokkan ya no nadie lo quiere jugar. No, no es cierto. Este, pero. Pues, para ese tipo de situaciones también hace paro. Porque, pues, es 15% ataque y defensa. Tiene extreme 100, tiene buenos stats. Pueden convidarlo con varias cartas de Goku Rose o Zamasu. Pero entonces sirve bastante, bastante. Y les va a dar ki a los otros güeyes. ¿Qué digo? Entre ellos, de hecho, se dan bastante ki, pero no importa. Correcto. Les va a dar más ki. ¿En qué equipos entra, Franky? Para que sepamos. ¿En qué equipo? Vegetta's Family, güey. La verga. Entra, entra, obviamente. Wicked Bloodline. Wicked Bloodline. Namek Saga, güey. Entra en Realm of Gods. Sí. Entra en Potara. Sí. Entra en Future Saga. Sí, Time Travelers. Time Travelers, que es lo mismo, técnicamente. Y Kamehameha. Ok. Ok. El Cell Jr. no entra en Kamehameha, pero él sí. No, obviamente, güey. No sabías, güey. Cell Jr. nunca hizo un Kamehameha. Pese a que aquí se inventaron que en la animación sí, pero en la carta no puede entrar en Kamehameha, güey. Pero, pues, ya saben que sus mejores equipos es Time Travelers. Tiene un poquito más de variedad que Future Saga. El único pedo es que se agarra a su líder, güey. No puedes agarrarlo a él. Sí. Olvídenlo. Usen Realm of Gods con Zamasu, güey. Y hagan un equipo puro Zamasu. Y ahí les aseguro que sí entra, güey. No lo había pensado, güey. Sí, 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 sí. Sí, es un pedo, es un pedo. Y, bueno, ya saben que... ¿Qué carta consideras que es mejor? ¿Goku Black de intelecto o Goku físico? Black. Yo creo que es mejor intelecto. Yo pienso que el físico. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque el de intelecto... El de intelecto se transforma, güey. Uf. No mames. No, no mames. Como Gohan de Namekusei no se transforma. Pero él sí, ya es más chingón, ¿no? No. O sea, el tema es... Para Ball World te hace paro para aquí. Aparte, si le guardas... Bueno, como cambia Orbes hace que tengan mucho más paro. Las demás unidades para sacar su Ultra. O que siempre saquen Super Ataque. Y en Ball World eso es fundamental. Y aparte, es una unidad que te va a estar tanqueando. Creo que mejor con que le des 6-7 Orbes. Porque el otro sí hace stack de defensa. Y ya después se pasa a atacante. Pero, este... De todos modos, sí se lo están... Le están haciendo el parchís, güey. A la mitad de... ¿Parchís? Sí, sí, sí. Es el juego de colores que traigo para ti. Se lo están haciendo en todos los stages, ¿no? Entonces... Entonces es mejor el físico. Yo pienso que es el físico. Pero ya lo veremos en el siguiente video. En donde tú... Yo usaré a intelecto. Y tú usarás al físico. Ok. Porque yo no saqué el físico todavía. Y tú sí el intelecto. Pero no me importa. Pero bueno, muchachos. Esperemos que les haya gustado este video. Vamos a hacer un showcase, si quieres, del... No, del maestro Rashi. De los Aibaman, güey. De los Aibaman, güey. Ándale, también. Saquen esa carta, güey. Ah, no, ya no pueden. Porque fue de Profus. De Profus. Pero, este... No, para el siguiente video les vamos a enseñar el showcase de los Goku Blacks. Y vamos a ver qué equipo es el mejor. Esperemos que les haya gustado este video, muchachos. Sí. Como siempre. No se les olvide darle a like. Chicos, también antes de terminar esto. Y suscribirse, comentar. Y compartir. Síganos en redes sociales, por el amor de Dios. Chicos, si se les llega a complicar este evento, escríbanos y nosotros les echamos la mano. Por cierto, hola a todos los que nos han escrito hola. Perdón por no haberles escrito de regreso, pero bueno, hola. Estoy en finales. No les he podido escribir. Yo estoy deprimido, entonces... Ah, bueno. Veo los mensajes hoy día. Pero bueno, muchachos. Como siempre. Ahorren piedras. Síganos en redes sociales. Pero ya lo dijiste. Ah, sí que lo repetimos. No, no, no. No es cierto. Ahorren piedras, muchachos. Chicos, recuerden darle like. Y recuerden que ahorrar piedras es lo más importante. Siempre. De nacer. ¿No? Y como siempre... ¡Ahorren piedras! ¡Ahorren piedras! ¿Solteo? Porque... Adiós. Adiós. Que le pega todo esto. Ahorren piedras, muchachos. ¡Ja, ja, ja, ja! Acercándose, el peligro viene ya.